Patterson, Nueva Jersey, con el teléfono 973-278-5171. Delivery gratis, Empire Meat, Marc Marietta. Restaurantes Costamba, tenemos el más auténtico sabor de la comida dominicana. Variedad, calidad, higiene, buenas atenciones, mucha comida y poco dinero. Además, ofrecemos el más rápido servicio a domicilio. Usted llamando y Costamba llegando. Teléfonos a 973-742-2800 y 225-0091. Visítenos en la emblemática ciudad de Patterson, Nueva Jersey. Costamba 366 de la 18 Street, Costamba Parillada 298 Market Street y en el 710 de la Madison Avenue está lo que el pueblo pidió. Costamba Lounge, Guira y Tambora. Ahora un paso, encendido. No te pierdas este y todos los sábados, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Un programa edificante, gerencia y liderazgo, entrevistas, invitados especiales, comentarios verdaderamente interesantes para ti. Aprende cómo puedes llegar a superarte y ser una persona de grandes cualidades. Gerencia y liderazgo, con la conducción de Gregory Prada, por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Gerencia y liderazgo, inicia ya. Gerencia y liderazgo, con la conducción de Gregory Prada, por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a este, su programa de gerencia y liderazgo, a través de la MIA FM, el emisorón radio y televisión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para todo el mundo. Pueden descargar nuestra aplicación, la MIA FM, el emisorón, para sus teléfonos Android o iPhone. También pueden seguirme por mi cuenta de Instagram, Geprada de Voice, y por mi página personal de Facebook, Gregory José Prada. Hoy, de nuevo estaremos navegando por este fascinante y fabuloso mundo de la gerencia y del liderazgo, tratando dos temas importantes. Importantes para todas las personas que quieren ser líderes y quieren ser gerentes en sus vidas, el emprendimiento y la motivación. Y para esto, que más que dos grandes de la motivación y el emprendimiento, ya están con nosotros desde Santiago de Chile, Vía Azul, Axael Angulo y Julio Flores. Bienvenidos, Axael y Julio, a nuestro panel hoy desde Santiago de Chile, para todo el mundo. Bienvenidos, ¿Cómo están, muchachos? Muy, muy bien. Muy bien, bueno, Axael y Julio, de verdad que, Axael, un placer verte, Julio también, un placer conocerte. Y bueno, en este programa tratamos historias de vida, historias de personas que han comenzado de la nada y que han llegado a ser personas de éxito, como son ustedes dos. Y lo que nosotros buscamos en este programa es justamente enseñar a todas las personas que lo ven en todo el planeta, cómo ser mejores personas, cómo ser mejores individuos, padres de familia y ser mejores emprendedores. Así que bueno, yo siempre acostumbro a que mis invitados se presenten. Vamos a empezar con Axael, por favor. Yo quiero que, lo único que voy a decir de Axael antes que él mismo nos dé su presentación es que fue elegido el mejor conferencista de Chile en el año 2019. Por algo será y por algo está con nosotros. Así que bueno, Axael, bienvenido. Dinos quién es Axael Angulo. Danos un pequeño resumen de tu vida personal, profesional y qué te lleva al mundo de la comunicación y de la motivación, Axael. ¿Escuchas? ¿No te escuchamos? ¿Hay problemas con el audio? Tienes silenciado el micrófono, Axael. Axael. De nuevo, perfecto. Te escuchamos. Poderosa voz. Vamos, hermano, al aire, pues, durísimo. ¿Cómo estás? Excelente, es un placer para mí, Gregorio, estar aquí compartiendo contigo este espacio profesional. Primero quiero agradecerte no solo por la invitación, sino por el valor que día a día tú y la mía como emisora dan a toda la comunidad que escucha esta gran emisora que aporta valor. No solamente para el poder auditivo, sino para el crecimiento personal. Así que eres una de esas personas que hace brillar a todo aquel que trabaja por ello. Por eso, gracias. Así es, Axael. Jolio, nuevamente acá compartiendo un espacio profesional y bien resumido, voy a resumir mi historia académica en tres partes. Uno, cuando creía que mi profesora de preescolar tenía un ojo de vidrio, porque ella me lo había dicho, y veía todo lo que yo hacía cuando ella salía del salón. Eso me hizo portarme muy bien y seguir la parte académica. La mitad de todo esto en el mundo de la comunicación. Fui padre a los 18 años de edad y eso me hizo buscar otros recursos, otras alternativas. Y en ese recurso del emprendimiento me tocaba hablar en público. Y me di cuenta que aprendiendo varias técnicas, de pronto me empezaron a llamar en una ciudad, en otra ciudad. Así continuamos en el mundo de la locución, donde tuve el honor de compartir aulas con el estimado de acá presente. Y cierro esta parte académica actualmente tramitando título de mi doctorado en gerencia, para no extenderme más. Ya que considero que lo que realmente te hace como persona, más allá del aprendizaje académico que puedes tener, es en qué usas ese aprendizaje para darle valor a otras personas. Qué haces tú para contribuir a que el mundo sea mejor con todo el aprendizaje que tienes. Y de esta manera hago mi rol de padre, de esposo y de comunicador, ayudando a las personas a que transmitan sus ideas, conocimientos, emprendimientos y proyectos de una manera influyente, siempre desde la época. Axel, ¿cuál es esa llama que te lleva a ti a volcarte al mundo de la motivación y de la comunicación? ¿Qué es lo que te lleva a este mundo en este momento? Mira, ¿sabes qué? Hay algo bastante interesante de odio. Yo siempre le digo a las personas que lamento decepcionarlos cuando les digo que no soy un motivador, porque fíjate que cuando tienes un dolor de muela y esa muela te duele increíblemente, hermano, ni la palabra más grande te hará calmar ese dolor, al menos que no vayas con la herramienta adecuada. Por lo cual, cada uno de nosotros decidimos recibir esas herramientas para motivarnos. Y por lo cual, pues considero que soy un despertador. Y me lleva todo esto a ver brillar a las personas. Hay personas con tanto talento, Gregorio, con tantas buenas ideas y conocimiento por transmitir. Así es. Pero que pueden llegar a los últimos años de su vida con ese talento dormido, con ese talento guardado por miedo a no expresarlos. Caso contrario, si lo expresan, mira, pueden ayudar a miles de personas a brillar con ellos también. Esa es mi razón de ser dentro del mundo de la comunicación y aportar estas valiosas técnicas a otras personas. Bueno, excelente. Axel, Julio, Julio Flores, uno de los duros o de los grandes del emprendimiento en Chile. Julio, por favor, quiero que nos digas, eres presidente del Club de los Emprendedores. Sé que tienes una muy bonita historia de vida, la escuché. Y quiero que nos cuentes esa historia a todas las personas que nos ven y que nos escuchan por este medio. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. Y a Axel ahí que nos hizo el lazo. Así que muy, muy agradecido por eso. Sí, hoy día tenemos, hacemos hartas cosas acá en Chile. Nos movemos harto en el rubro del emprendimiento. Tenemos un club de emprendedores donde estamos generando redes en que los emprendedores puedan conectar, puedan tener oportunidades que quizás nosotros cuando partimos no estaban. Siempre me gusta partir de atrás hacia adelante. Hoy día tenemos este club de emprendedores, tenemos un cohort, tenemos un holding de seis empresas que apoyamos a los emprendedores acá en Chile. Hemos hecho conferencias por todo Chile, lo hemos recorrido un par de veces. Puedo contar también con varios estudios académicos, soy contador público, ingeniero comercial, MBA en dirección de empresa, estoy haciendo un magíster. Pero todo eso suena muy bonito, pero tiene un inicio que no es tan fácil. Y ahí es donde, eso es lo que yo siempre trato de explicarle a las personas, que los inicios no son fáciles. Vengo de una familia de mucho esfuerzo, donde mi papá se esforzó mucho por sacarnos adelante. Tuve que, por conciencia de nunca fallarles a ellos, siempre me gustó estudiar, estudiar. Trataba de sacarme las mejores calificaciones. Y eso me hizo que después pudiera salir del colegio, buscar un trabajo, con mi mismo trabajo pagarme los estudios. Sabemos que acá en Chile estudiar no es muy económico. Entonces tuvimos que trabajar en el día, estudiar en la noche. Ahí saqué una, dos, tres carreras. Poder colocar mi empresa con las ganas, sin ningún peso. Y eso nos hizo golpear puertas. Al principio no nos conocía nadie, nadie nos tomaba en cuenta. Entonces fue esfuerzo, esfuerzo. En ese camino me casé, mi esposa se sumó a esta visión. Y entre los dos hemos sacado esto adelante. Al final que hemos, tomando un cliente, generando redes de contacto, formalizamos nuestra primera empresa. De ahí partimos un programa de radio que le pusimos al Club de los Emprendedores y hoy día se transformó en una comunidad gigante acá en Chile. Entonces hemos estado ahí a mucho esfuerzo, aprendiendo. Y dije, si a mí me pasó eso, ¿cómo puedo yo entregar ahora de lo que recibí? Entonces, en ese tiempo de esfuerzo me permitió trabajar en empresas grandes. En una fui el contador de una empresa que tenía filiales en toda Latinoamérica. Entonces dije, tengo el conocimiento académico. Tengo la experiencia de cómo funcionan las empresas grandes. Y sé lo que cuesta emprender. Y esa información se la hemos entregado a los emprendedores. Le bajo todo este tema técnico y académico en palabras simples, con acciones simples. Y hemos ido enseñándolo a lo largo de todo Chile. Ustedes saben que Chile es muy extenso. Y hemos estado desde el norte hasta el sur de Chile enseñándolo a los emprendedores, técnicas. Y todo esto que las grandes empresas ocupan para que les vaya bien, lo bajamos a un lenguaje simple, a acciones simples y claras, que a ellos les puedan servir. Y de verdad que eso es muy, muy reconfortante. Siempre digo, es verdad, uno crea una empresa para ganar dinero. Si no, pondría una entidad sin fines de lucro. Pero el cómo lo hago, el cómo lo hago tiene que ser lo que nos reconforte, tiene que ser mi motor. Y siempre con los valores por delante, transmitiéndole eso a la gente que de repente la necesidad y la oportunidad los puede hacer tomar malas decisiones. Nosotros, siempre los valores, es mejor pasar más necesidad y dormir tranquilo, que estar muy tranquilo por un tiempo corto, por tomar malas decisiones. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, entregarle herramientas para que los emprendedores puedan salir adelante haciendo las cosas bien. Ese es nuestro lema, hacer las cosas bien. Ok, Julio, ¿cuándo nace este club de los emprendedores? ¿Cuándo nace y de quién es la idea? A ver, mira, nació en el año 2017, en junio del 2017, donde uno de nuestros clientes en el área contable, nosotros tenemos una consultora contable, uno de estos clientes nos dijo, chicos, tengo un set de radio, así como lo tienen ustedes allá, ¿por qué no hacen un programa de radio donde le enseñan a los emprendedores sus temas de contabilidad? Entonces, nosotros dijimos, ya, buena idea, de verdad que no teníamos muchas expectativas. Dijimos, enseñémosle a los clientes, lo vi súper por el tema comercial, dije, mira, vamos a enseñar, en eso puede que nos lleguen clientes y aparte vamos a invitar a emprendedores que sean ya nuestros clientes y les generamos un espacio también de visualización para ellos. Y en búsqueda de nombres empecé a mirar, por lo menos acá en Chile no existía nada, vi algo parecido en México y en España, pero en Chile no había nada y le pusimos el Club de los Emprendedores. Y nació como un programa de radio. Ahí nos empezamos después a vincular, de verdad que a nosotros nos sorprendió la llegada que tuvo con la gente y empezó después de un programa de radio, pasamos nosotros a armar nuestro propio set y armamos la radio de los emprendedores, el Club. Después pasó a ser un canal de televisión online y hoy día es el canal que lo transmitimos a través de Facebook. Todos los días hay distintos programas que apoyan a los emprendedores. Tenemos una app, una aplicación móvil, tenemos nuestro Power y estamos haciendo, y la comunidad creció sin pensarlo, pero ha sido muy, muy gratificante. Bueno, Julio, excelente, excelente de verdad todo lo que nos cuentas. Axael, Axael, ¿cuáles son las características, Axael, para ser un excelente comunicador y un excelente motivador? ¿Cuáles son esas características básicas que tú debes poseer para influir en los que nos escuchan? Y, por supuesto, en lo que nos ven. El agregorio, hay una razón principal que se cumple como característica y es que, de alguna manera, a veces inconsciente, todos los seres humanos somos influyentes. Es decir, si tú tienes tu familia y eres padre de familia o madre, tú puedes influir en las decisiones de tus hijos. Igual si eres hermano, simplemente si eres amigo, tú puedes influir en las decisiones de tu amigo. Entonces, a veces las personas creen que ser influyente o hablar con influencia es montarse en un escenario con 5.000 personas. Inconscientemente, todos lo somos. Así que la principal característica es hacerla consciente y saber que, más allá de tus palabras, tú puedes hacer que las otras personas tomen una decisión distinta o tengan una conducta distinta desde la mejora en base a lo que tú transmites. Esa es la primera característica, ser consciente que, más allá de las palabras y de ser un orador como tal, tú puedes influir en las personas. Y también que, Gregorio, que las personas creen que solo comunicamos con las palabras, pero hay estudios ya radicados que el 58% de lo que comunicas es no verbal, es sin una palabra y es tu lenguaje corporal. Así es, correcto. Es la manera en que caminas, como das la mano, como miras, como te sientas. Entonces, es estar consciente de todas esas cosas. Háblanos sobre el manejo de las emociones, que es algo tan básico dentro del ser humano. Pero háblanos sobre el manejo de las emociones en el mundo de la comunicación y de la motivación. Mira, esto es crucial y este es el plus dentro de lo que manejo con mi equipo de trabajo en el tema de comunicación. Cuando nosotros aperturamos un taller de oratoria, de manejo del público y técnicas, el principal tema es siempre comunicas a las emociones. Cualquier cosa que comunicas hace sentir a las otras personas de cierta manera. Y cuando conoces las emociones, cómo se defiende tu cerebro reptil de algunas palabras, de algunos gestos, cómo funciona el efecto espejo y eso te da confianza, es crucial para el manejo. Una de las cosas que dificulta en el caso de los oradores que manejan gran público presente es mantener el entusiasmo durante toda su sesión, mantener esa línea de entusiasmo. Así es. Porque el cerebro es muy fácil desconectarse, súper fácil. Y si mantienes el mismo tono, si no haces pausas, si no cambias el tono y si no varías con tu storytelling y con historias que emocionen como la de Julio, que son historias que es muy congruente con la historia de cualquiera de nosotros cuando hablamos de nuestras familias, eso te conecta con la emoción. Y si eres un orador, un comunicador que está consciente de que cada cosa que dices y cada recurso que usas te conecta con una emoción distinta, allí la tienes. De ahí en adelante, nos vamos con el club de los emprendedores y definimos cuál es nuestro propósito de vida y nos encaminamos a eso con las técnicas adecuadas comunicando a las emociones. Bueno, excelente, de verdad, excelente. Bueno, Julio, Julio, dinos para todas las personas porque mucho se escucha sobre emprendedor, emprendimiento, pero realmente muchas personas no saben qué es el concepto. Julio, por favor, definenos qué es un emprendedor. Mira, te lo voy a definir con una historia que nos pasó. Me acuerdo en una conferencia a hablar sobre finanzas me tocó para emprendedores. Previo a mí había un coach ontológico que dejó a la gente muy efusiva, muy eufórica. Entonces después yo entro y les digo, a ver chicos, ¿cuántos de acá quieren ser sus propios jefes? Y todos, sí, yo quiero ser mi propio jefe. ¿Cuántos quieren tener independencia económica? Sí, ¿cuántos quieren tener más tiempo con su familia? Sí, entonces esta conferencia no es para ustedes. Lamentablemente el emprender requiere mucho sacrificio. Así es. Requiere esfuerzo, quizás vamos a tener no un solo jefe, sino muchos. Muchas veces los clientes quieren ser nuestros jefes. Vamos a ganar menos que antes, vamos a trabajar mucho más. Y lamentablemente a veces vamos a tener que sacrificar tiempo con la familia, por muy duro que sea. Entonces el emprender incluso legalmente no existe. Yo siempre digo, cuando una persona ya comienza a hacer su negocio, es un empresario y tenemos que pensar como tal. Pero el emprendedor viene de ese esfuerzo, de esa garra de decir, yo voy a salir adelante aunque no tenga recursos, voy a seguir. De repente uno dice, los emprendedores están un poco locos. Porque la gente nos dice, no, mira lo que está sacrificándote, no sabes si lo vas a lograr. Pero el emprendedor es el que dice, mira, donde los demás nadie cree, yo sí creo y hacia allá voy. Es que te va a ir mal, no importa, hacia allá voy. Eso es un poco el emprender. Estar un poquito, ser más adverso al riesgo, cierto, arriesgarse, ver lo que otros no ven. Pero saber que eso va a requerir mucho esfuerzo. Y que quizás algún día, después de muchos años, vamos a poder tener una independencia económica, más tiempo con la familia. Vamos a poder ganar más y vamos a poder estar mucho más tranquilos. Pero eso no es al principio. Al principio es esfuerzo tras esfuerzo. Es el emprendedor. Bueno, ¿cómo pasar, Julio, de emprendedor a empresario? ¿Cuáles son esos pasos que tú manejas para las personas que nos escuchan? ¿Cómo dar ese paso? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Siempre yo le explico de esta forma. Si usted dice, yo soy muy bueno en ventas, soy espectacular vendiendo, así que quiero colocar un negocio. Mi recomendación es que busque un trabajo en ventas. Pero si usted quiere ser emprendedor, tenemos que aprender a administrar. Y ahí está el tema. Cuando yo paso de ser emprendedor a empresario, es cuando empiezo a saber que tengo que saber administrar y empezar a trabajar mis debilidades en esa área. Tengo que saber tomar responsabilidades, tener disciplina en la parte financiera. No sacamos nada con ser muy buenos para la venta. Si después ese dinero yo no lo sé administrar, me lo voy a gastar. Entonces yo creo que la principal característica o el principal paso que tengo que dar es asumir la responsabilidad de que tengo que aprender mucho más. No que tengo que hacerlo todo yo. Sí que lo tengo que supervisar todo. Entonces tengo que aprender, tengo que capacitarme. Yo cuando partí, cuando comencé, cometí muchos errores. Incluso tengo una conferencia por ahí que se llama de emprendedor a empresario, donde cuento los mil y un errores que cometí al principio. Pero después tuve que hacer primero acuerdos conmigo mismo. Ese fue el primer paso. Es decir, ya ahora lo vas a hacer bien, ahora te vas a ordenar. Segundo, abrazar la ética. Tener los valores por delante. Y tercero, capacitarme. Capacitarme e implementar eso. Esas tres cosas me ayudaron a decir, ahora hago las cosas bien. Y ese fue el punto de inflexión en mi vida, donde empecé a hacer las cosas bien. Conseguí financiamiento, arreglé mi empresa, levanté inversiones, levanté dinero. Y hoy día podemos tener todo lo que tenemos y ayudar a otros. Pero si hubiera seguido como era antes, un poco más irresponsable, un poco más loco, o no, así va a resultar, creo que no hubiera sido la mejor forma. Bueno, excelente explicación, Julio. Axael, ¿en qué proyectos estás en este momento? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? Mira, actualmente me dedico a mi propósito de vida. Y es enseñar a las personas a comunicar con influencia. Parto de lo que dijo Julio hace un momento. Hay personas que incluso teniendo todas las técnicas, si su lenguaje interno, si su comunicación interna no la hace consciente y les llana en negatividad. Si su lenguaje corporal, ¿cierto? Si su lenguaje corporal. Pero fíjate que todo comienza, Gregorio. Si yo te pregunto a ti, ahora te cambio la pregunta. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer pensamiento esta mañana cuando despertaste? ¿El primer pensamiento? ¿Lo recuerdas? ¿Hacía automático? No, no lo recuerdo. Tranquilo que eso es parte del promedio. No te preocupes, es el común denominador. Pero fíjate, lo importante es que es tener un lenguaje interno consciente. Porque esa vocecita que veíamos en las caricaturas, en las comiquitas, Gregorio, recuerda, el angelito bueno, el angelito malo. Anda, anda, que no te va a pasar nada. No, 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 mejor no lo hagas. Así es. Esa vocecita nos acompaña toda la vida. Y cuando no la hacemos consciente y la dirigimos, ella nos juega unas malas pasadas. Y es cuando la persona puede decir, mira, Gregorio, tengo un emprendimiento, quiero montar una emisora de radio. Pero en su soledad piensa, no, que voy a montar eso, no me va a servir. Yo no soy bueno, no me gusta mi voz, no me van a creer, no tengo la suficiente experiencia. Y esa vocecita interna termina ganando y no se encamina a ese camino preciado que le puede estar esperando si se hace consciente y se decide. Y eso también es parte de la comunicación. Porque es la que es empezar con la comunicación que tengo conmigo mismo y cómo me autodefino y hacerla consciente. Actualmente estoy de la mano con un equipo de trabajo de Colombia, México y otras regiones de Latinoamérica a dos manos, saludos a mi equipo de Colombia de a dos manos, y otras alianzas también en Venezuela con mi amiga Noris Gutiérrez, donde estamos ampliando todos estos temas de comunicación, los cuales pueden servirte en cualquier ámbito de emprendimiento, ya que gran parte del programa tiene que ver con neurooratoria. Y es cómo comunicas además de poner las manos. Porque si tú colocas las manos así, es estar consciente que estás transmitiendo. Si tú estrechas la mano de cualquier forma, es estar consciente. Y Gregorio, estoy seguro que tú lo sabes perfectamente, que cómo decimos las cosas es mucho más importante que la cosa que decimos. Totalmente, totalmente de acuerdo, así es. Es decir, imagínate en tu habitación con tu pareja, las luces totalmente apagadas, no hay ninguna imagen visual, no se están viendo. Y dile, mi amor, te tengo un regalo en la gaveta. Allí importa mucho el cómo lo digas, porque no te está viendo tu corporalidad. Así es. Y no es solo las palabras, es lo que puedes imaginar con las cosas que dices. Así que está determinado que un 35% del lenguaje en su importancia es la manera en cómo los dices, los tonos, las pausas, las sinalefas y las emociones que transmites con ellos. Bueno, Axael, excelente. Julio, háblanos sobre en qué están emprendiendo en estos momentos los jóvenes chilenos. Cuando hablo de jóvenes, personas de 45 años hacia abajo. ¿Hacia dónde van esos emprendimientos en Chile en este momento? Mira, hoy día Chile se ha transformado en un país que el emprendimiento es muy, muy potente. El 80% de las empresas en Chile son pymes, son pequeñas y microempresas. Ahora, es bastante amplio el rubro. Sí, se ha tomado mucha fuerza hoy día todo lo que es la innovación. Ahí es donde Chile también es uno de los países que más invierte como Estado, en el emprendimiento. Tenemos unas instituciones acá que se llama, una de ellas se llama Corfo y que invierte millones y millones de pesos en financiar emprendimiento, sobre todo en el área de la innovación. Ahí es donde han estado muy fuertes apoyando eso. Hemos tenido casos de éxito, por ejemplo, Corner Shop, que al final fue comprado por Uber. Y hemos, o sea, ha estado muy fuerte por ahí, pero creo que también todavía hay dado la contingencia, ¿cierto? Nosotros en octubre del año pasado tuvimos un estallido social bastante complicado y después sumado a eso, acá todo el tema del coronavirus, el COVID, llegó como en marzo muy fuerte con cuarentena y muchas cosas. El chileno se ha puesto a emprender en temas tradicionales. No solamente se ha enfocado en la innovación, sino en cualquier tema de emprendimiento tradicional, desde comida, sí ha tenido un enfoque mucho en las nuevas tendencias como energías renovables, economía circular, comida mucho más saludable, pero de verdad que ver una tendencia específica es difícil. Lo que sí es como el concepto emprender es lo que ha tomado mucha, mucha fuerza, pero también hay una opinión muy personal. Creo que si le pongo un rango de edad, creo que eso ha pasado desde los 25 años hacia arriba. De ahí hacia abajo siento, como te decía, una opinión muy personal que hay muy poca conciencia de futuro. Creo que hay muchos jóvenes chilenos que les cuesta tomar conciencia del futuro. Han pasado muchas cosas acá, sociales, muchas demandas sociales que en su fondo tienen mucho desierto en su forma, no sé si tanto, y han tomado acciones que no sé si han sido las mejores decisiones. Y eso no solamente los ha afectado a ellos, sino a la sociedad completa. Hoy día hemos tocado ver muchas manifestaciones donde muchos emprendedores habían sufrido con sus locales. A mí me tocó en el mes de febrero, el Banco del Estado de Chile me contrató, hicimos una gira por Chile, haciéndole unas conferencias sobre venta y otras cosas más, a emprendedores que habían sufrido por estas consecuencias. Y de verdad, me dolía mucho ver gente que le habían saqueado su local completo, ni siquiera para robarle, sino para quemarlo afuera. Entonces, creo que hay una edad ahí, desde la adolescencia hasta 20, 25 años, donde no sé si hay mucha conciencia del emprendimiento, porque el emprendimiento es una visión al futuro, y ellos están muy pendientes del aquí y el ahora. No es general, pero sí hay un foco ahí que suena mucho. Y de ahí hacia arriba, a las edades que tú me decías, yo creo que es muy variable, y depende mucho también de la capacidad de estudios que han podido tener o que han podido esforzarse. Normalmente la gente que puede tener un poquito más de estudios se va mucho al área de innovación, y el que no, a emprendimientos tradicionales. Pero independiente sea innovación o no, hay casos muy buenos de éxito, de mucho esfuerzo, que demuestran que con un poquito de esfuerzo se pueden lograr las cosas. Bueno, Julio, así es. Bueno, con esta respuesta de Julio, vamos a unos comerciales, y ya regresamos. Un programa edificante. Gerencia y Liderazgo, entrevistas, invitados especiales, comentarios verdaderamente interesantes para ti. Aprende cómo puedes llegar a superarte, y ser una persona de grandes cualidades. Gerencia y Liderazgo, con la conducción de Gregory Prada, por la MIA FM, el emisorón radio y televisión, y todas sus plataformas de redes sociales. Restaurantes Costamba, tenemos el más auténtico sabor de la comida dominicana. Variedad, calidad, higiene, buenas atenciones, mucha comida y poco dinero. Además, ofrecemos el más rápido servicio a domicilio. Usted llamando y Costamba llegando. Teléfonos a 973-742-2800 y 225-0091. Visítenos en la emblemática ciudad de Patterson, Nueva Jersey. Costamba, 366 de Radio 18 Street. Costamba, Parrillada, 298 Market Street. Y en el 710 de la Madison Avenue, está lo que el pueblo pidió. Costamba, Lounge, Cuira y Tambora. Abra un paso, encendido. Y continuamos con nuestro programa de gerencia y liderazgo desde la ciudad de Patterson, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Les recordamos que hoy tenemos a Axael Angulo y Julio Flores desde Santiago de Chile, Vía Zoom. Así que bueno, continuamos con ustedes, conversando, charlando. Axael, ¿cuál es tu proyecto más grande en este momento? Ya nos hiciste una descripción previa, pero ¿hasta dónde quieres llegar, Axael? Por lo menos en este último trimestre. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿No te escuchamos? Este último trimestre creando bases, Gregorio, cuando uno trabaja por un propósito, así como están planteadas las fechas, cada una es secuencia de la otra, porque es una base de un propósito de vida que se va construyendo. En una oportunidad tuve la dicha de trabajar en una empresa donde pertenecía al departamento de mejora continua. Y mi trabajo era ir a una región, ir a un país o a otra planta y homologar metodologías de trabajo dirigidos al desarrollo de la gente y obviamente que impactara directamente a los indicadores de la empresa. Y este programa de mejoramiento continuo se desarrolló en Dominicana, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y diferentes países de Latinoamérica. Y toda esta experiencia, sumado con la experiencia de la parte de comunicación, pues estamos trabajando con mi equipo de A Dos Manos, Colombia, impactando en la transformación cultural de las empresas. Porque fíjate que va más allá de un taller, porque cuando hablamos de un cambio, tú te puedes cambiar la camisa hoy, puedes cambiar la voz de un segundo a otro. Pero cuando hablamos de una transformación cultural, es algo que permanece en el tiempo y en eso estamos. Y actualmente retomo las palabras de Julio, porque comulgo mucho con los valores del club de los emprendedores, cuando dice que la situación actual y lo que está sucediendo, fíjate que esto ha aperturado muchísimas oportunidades a los emprendedores y el tema de comunicación, porque es muy distinto el que te venga a decir a ti las características de un producto, si está vendiendo, a que te diga cuál beneficio te está dando con ese producto. Cuando se ha generado tanta competencia, esto ha dado la dicha de dar oportunidad a que actualmente, en vez de ofrecer un producto o un servicio como emprendedor, tengo que ofrecerte cuál es el beneficio que te estoy dando con ello. Y fíjate que todo esto se enlaza con la parte del crecimiento de las organizaciones y el avance de los emprendedores. ¿Bien? Y tiene que ver con el tema de comunicación directamente. Las personas actualmente quieren saber primero qué les ofreces tú para mejorar su condición, para solucionar su problema, antes de saber quién eres tú. ¿Qué nos ofrece la MIA FM? ¿Qué va a mejorar mi vida de escuchar este programa de radio? Antes de saber quién es Julio, quién es Gregorio, Axael y todas las personas que están tras el telón. Entonces, fíjate cómo se comulgan los valores de todos los que estamos aquí presentes y todos van dirigidos al mismo propósito de alguna manera. Así es. Bueno, Julio, hablamos sobre las finanzas en Chile y el emprendimiento en momentos del COVID-19. ¿Cómo están manejando, Julio, todo lo que es el emprendimiento, empresas, finanzas, con esta situación del COVID-19 en Chile? Mira, no han sido tiempos muy fáciles, pero en general, yo que he conversado con hartos emprendedores, para algunos ha sido muy complicado, de verdad se han visto muy complicados con el tema del COVID-19. Uno piensa que nuestro país lleva en crisis desde el octubre del año pasado, pero para otros no ha sido malo, al contrario, les ha ayudado mucho y ha potenciado mucho sus ventas. Entonces, yo siempre les explico a los emprendedores que más que una de crisis, hoy día estamos viviendo tiempos de incertidumbre, porque para algunos les ha ido bien, otros no, pero para todos estamos de acuerdo que es incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a parar, cuándo va a terminar este virus, cuándo se va a volver a una nueva normalidad. Nadie sabe mucho, ni los gobiernos ni en ninguna parte. Entonces, eso hace tomar acciones. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es empezar a hacer algunos ajustes en las finanzas. Y de ahí parten desde los ajustes como persona. El emprendedor muchas veces mezcla sus finanzas con las de la empresa, con las del negocio. Ahí hay que hacer muchos ajustes. Hay cosas que antes quizás podíamos hacer, hoy día no. Siguiendo siempre el ejemplo, ¿cierto?, de esta historia bíblica de José, de guardar en las vacas gordas, ¿cierto?, para tener para el tiempo de las vacas flacas. Yo creo que ahí está la clave. Entonces, por muy bien que nos esté yendo hoy día las finanzas, si es que somos de ese grupo que le fue bien, hay que estar guardando porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y el que está complicado, con mayor razón, tiene que guardar. Pero en sí, me quedo tranquilo por un lado, porque a pesar de que hay siempre un grupo que reclama y protesta por todo, pero Chile ha demostrado ya en un par de ocasiones que es un país más o menos estable económicamente, financieramente. Tuvimos hace poco tiempo atrás una teletón donde se pasó la meta para ayuda a los niños viciados, ¿cierto?, a los niños con habilidades distintas. Entonces, Chile es un país que hoy día tiene y que el gobierno, el Estado, ha estado haciendo esta técnica. El otro día entrevistaban acá al ministro de Economía y le decían ¿por qué Chile, siendo un país que está estable económicamente, quizás no invierte mucho más en ayuda? Y él decía lo mismo, yo tengo que dosificar porque yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, ¿qué pasa si hoy día me lo gasto todo y mañana no tengo para ayudar? Creo que ese mismo ejemplo es el que tenemos que tomar nosotros. Hoy día las finanzas en Chile no están fáciles, a algunos les ha ido mejor que a otros, pero hay que guardar, hay que ser austeros, hay que estar con mucha precaución. Y un consejo que siempre le doy al emprendedor, el emprendedor no se tiene que ahorrar costos, el emprendedor tiene que saber dónde invertir y con eso le va a ir mucho mejor en sus finanzas. Bueno, Julio, tú eres un hombre que, además de emprendedor, motiva también a la gente a través de la radio, conferencias y charlas. Yo te voy a dar una palabra y tú con esa palabra vas a hacer un discurso pequeño, tres minutos, donde motives a las personas que te escuchan o que no se escuchan a ser un emprendedor como tú. La palabra es visión. Mira, creo que visión tiene que ver mucho con los sueños y el día, uno siempre dice, el día en que se me acaben los sueños es el día en que ya estoy listo para morir. Entonces yo creo que siempre tenemos que tener sueños, tener una visión de dónde queremos llegar. Soñemos sin ningún problema, todo lo podemos lograr, de verdad. Yo vengo de una familia de mucho esfuerzo y de ahí hemos podido lograr muchas cosas y tengo muchos otros sueños. Entonces siempre, para que a ustedes les vaya bien, y esto, como siempre digo, me gusta mezclar mucho la academia con la vida, con la motivación. Esto se habla en planificación estratégica. Pon una visión, piensa la visión, a dónde quieras llegar, no hay problema. Cualquier meta, ponla, fíjate en ella, pero después haz un ejercicio. De vuélvete y empieza a ver qué necesitas, cuánto tiempo necesitas, cuánta inversión necesitas y haz camino paso a paso. Vamos avanzando en ese paso a paso para llegar a esa visión. Y mucho también de esta visión tiene que ir ligada a nuestros valores. Sí o sí, esto no es el fin justifica los medios, jamás. Si no es ir abrazado con nuestros valores, hacia esa visión, a lograr impactar a los demás. Hay una conferencia que yo doy que se llama Las cuatro patas de la mesa del emprendimiento, donde hablo muy técnicamente al principio. Que una de estas patas que afirma la mesa es el tema de habilidades blandas, que ahí a Xael es un genio. Después tenemos el marketing, después tenemos la administración y la finanza, y después tenemos la contabilidad y los tributos, los impuestos. Pero ¿cuál es el fin de eso? Que cuando yo ya tengo mi mesa estable, firme, la pongo en servicio de otros. Ahí tiene que ir nuestra visión. Que no solamente para nosotros, sino cómo nosotros podemos afectar a otros. Hay un orador que me gusta mucho, que está ahí en Anaheim, en California, y él siempre dice, cuando nosotros muramos, ¿qué queremos que pongan en nuestra lápida? Que solamente teníamos empresas, teníamos dinero, tenía autos, tenía una casa en la playa, o que de verdad afectamos a otros. Esa es mi visión, poder afectar a otros. Esa es parte de mi sueño y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. De que todo lo que hagamos, ¿qué va a pasar cuando ya nos estemos? ¿Cómo nos van a recordar? Ese recuerdo, eso que pongan en nuestra lápida, ojalá sea exactamente cuál era nuestra visión. Bueno, Julio, excelente, de verdad. Axael es un gran motivador. El hecho de ser el mejor conferencista de Chile del año 2019 lo demuestra. Él habla ante grandes escenarios en Chile, Venezuela, en otros sitios. En las redes yo siempre lo estoy observando, lo sigo con esa voz poderosa que le caracteriza. Bueno, Axael, quiero que tú también en tres minutos te voy a dar una palabra para que motives a todas las personas que nos escuchan. La palabra es pasión. Pasión. Muchas personas moran con su pasión, ¿sabes? Pasión era una de las cosas que menos importaba cuando comenzó la era industrial. Solamente importaba tu capacidad física y el tiempo que tú podías estar en una empresa realizando un trabajo determinado, pensando de una manera determinada, ya establecida. Eso era todo lo que necesitabas. Actualmente los tiempos han cambiado y estamos notando que estamos viviendo la era del conocimiento. Y esta era del conocimiento debe ser congruente con tu pasión, porque de nada basta que tengas mucho conocimiento, que sepas hacer una tarea, pero que esa tarea no vaya en concordancia con tu pasión. Y dentro de tener pasión, también va implícicamente ligado lo que es la misión, lo que es el servicio que vas a dar a los demás, qué necesitan los demás en base a tu conocimiento, a tu pasión, al servicio que prestas. Y todo esto va en una línea mucho más extensa, que la podemos ver más adelante, que es el Ikigai. Y el Ikigai es tu propósito de vida. Y este propósito de vida debe ser definitivamente compasión. ¿Por qué ahora la necesitamos más que antes? Antes las personas se la podían callar y parecía un estándar el trabajar, Gregorio, hasta los 60, 70 años, tu liquidación, tu cheche, y arrascarte la panza viendo televisión mientras mueres. Y no digo que eso está mal si alguien lo decide así. Cada quien decide cómo vivir y finalizar sus días. Pero te aseguro que actualmente reconociendo que con el conocimiento que está a una tecla de tus dedos, cualquier tipo de conocimiento, con las herramientas adecuadas, con el camino adecuado, como lo habló Julio, el Club de los Emprendedores es uno. Y esto, aunado a tu pasión, tu vida puede ser totalmente distinta. Ya no tienes que esperar a los 70 años para rascarte la panza frente a un televisor. Puedes dar aporte a los demás, valor a los demás, tener una mejor calidad de vida, ser mejor padre, mejor esposo, mejor ciudadano. Porque aunque hoy el tema que está cumpliendo es que el mundo está vuelto un desastre, aún hay personas que están aportando para que eso pueda cambiar y pueda mejorar. Y son millones de personas. Y te aseguro que muchas de ellas lo están logrando porque están abrazadas, casadas con su pasión. Así que si quieres tener una vida plena, dejar un legado y sentirte en paz cada día con las cosas que das, debes estar ligado, amarrado y descubrir tu pasión. Porque para cerrar, hay personas que pasan toda una vida sin saber cuál es su pasión. Y esto es verdaderamente triste. Así que mi invitación es que si no la conoces, empieza a descubrir cuál es tu pasión y verás cómo tu vida cambia automáticamente con un propósito. Bueno, Azahel, excelente de verdad por estas palabras. ¿Cuál es la labor social que Azahel dentro de su área de impacto realiza? ¿Qué trabajo social ejecutas para tu zona de influencia dentro de tu entorno? Cuéntanos. Actualmente voy de la mano con algunas chicas emprendedoras de acá de Chile, donde parte de mi línea de marca personal, me pueden conseguir en todas las redes como Azahel Angulo, en todas. ¿Qué parte de esto es? Obligatorio en mis alianzas. Debemos hacer labor social, porque eso conmulga con nuestra visión. Es muy cierto que cuando tú das valor de manera adecuada, esto se convierte en bienestar para ti. Parte de tu bienestar es dinero. Con dinero le pones los zapatos al chiquillo, tienes la comida en la mesa, así que es parte del bienestar. Aún con esto, debe haber amarrado esa labor social, donde va sin fines de lucro. Y acá en Chile actualmente es dando aportes a las emprendedoras con todo lo que es tema de comunicación. Con talleres como Elevator Pitch, cómo mostrar tu servicio o beneficio cuando eres emprendedor, cómo comunicar directamente a las emociones con neurodoratoria y otros talleres, los cuales de manera técnica y humana van a impulsar el desarrollo de sus emprendimientos. Esa es la labor social que actualmente estamos realizando. Buenísimo, Axael. ¿La labor social de Julio Flores cuál es en este momento? ¿Qué es lo que hace Julio con su club de emprendedores? Mira, nosotros, yo siempre voy en base a mis experiencias personales y una de las cosas que más me costó es generar una red de contactos. Me costó mucho. La gente normalmente al principio cuando te ve que estás partiendo como que no confía y cuesta mucho ganarse la confianza de las personas. Un poco lo que nosotros hacemos hoy día es poner esa red de contactos a disposición de los emprendedores. Hoy día que ya ha pasado tiempo y quizás sí tenemos una red de contactos mucho más sólida donde los emprendedores puedan hacer networking, puedan recurrir a las instituciones de ayuda a los emprendedores. Nosotros ponemos eso a disposición de ellos. Por algo también creamos este espacio físico, no solamente todo lo virtual que hacemos, todo lo digital, sino también este espacio físico es el co-work donde hay espacio para que los emprendedores vayan, conversen entre ellos hasta antes de la pandemia, obviamente, hacíamos muchas actividades donde conectábamos emprendedores, empresarios, y conectábamos instituciones, incluso de gobierno, que pudieran apoyarlos. Entonces, esa es como nuestra visión. Queremos facilitarle, democratizar el acceso a las redes de contacto, al networking, a la información. De ahí viene mucho también el, cuando yo tomo todo este conocimiento académico y de grandes empresas, bajarlo a un lenguaje mucho más sencillo, que el emprendedor pueda tomar su cuaderno o su laptop y decir, mira, hice esto y me resultó, ahora sé qué decisión tomar. Eso es un poco lo que nosotros tratamos de apoyar al emprendedor, de acompañarlo. Somos muchos de escuchar, de dar los espacios para acompañar al emprendedor, que no se sienta solo. Siempre transmitimos que el cliente no es un número, es una persona. Entonces, el aterrizar mucho a lo humano es lo que nosotros siempre nos preocupamos, ayudar a los emprendedores en tener esa oportunidad que quizás a nosotros nos costó mucho más. Como a nosotros nos costó, no me gustaría que le pasaran a otro. Eso es lo que estamos tratando de apoyar y en sí, el Club de los Emprendedores, en toda su área, en toda su plataforma, es básicamente de ayuda, de generación de contenido y de acompañamiento al emprendedor para que pueda salir adelante y pueda de verdad lograr sus sueños. Bueno, Julio, ¿cuál será el legado de Julio? ¿Cómo espera Julio ser recordado incluso cuando ya no esté físicamente? Bueno, yo siempre lo he pensado y siempre para mí es que haya afectado a otros. No me interesa lo material, que sí, como dijo Axael, y yo también lo enseño muchas veces, cuando alguien emprende y coloca una empresa es porque necesita ganar dinero, si no, coloca una fundación o una entidad sin fines de lucro. Pero a pesar de eso, ¿qué es lo que te ayuda para la comida, para vivir, para vestirte? Y yo creo que más que eso es qué entregamos a otros, qué es lo que van a opinar otros de uno, qué pudimos afectar. A nosotros somos de formación con mi esposa cristiana, siempre hemos tratado de ayudar, trabajamos en un templo cristiano también muchos años con niños, adolescentes, le enseñábamos música, pero ese era como el que les llamaba la atención, pero la idea era acompañar a los niños, siempre entregar a otros. Yo lo que quiero es que parte de mí, cuando yo ya no esté, esté en otras personas, que ellos puedan decir, mira, esto yo lo logré, porque me lo enseñó Julio, porque él me dijo que yo tenía que hacer así, yo hoy día quizás soy un gran empresario, pero siempre me acuerdo el consejo que me dio Julio, cuando hoy día, mira, puedo tener una empresa tranquila, estable, me acuerdo que Julio me dijo que hiciera esto, entonces siempre, para mí, más que me recuerden con lo que tuve, sino cómo afecté a otros, cómo afecté a mi familia, siempre quiero que me recuerden más que como un gran empresario, que me recuerden como un buen esposo, como un buen hijo, un buen hermano, y alguien que pudo de verdad darse por otros, no solamente por temas económicos, sino porque de verdad uno quiere ayudar al otro, yo creo que si cuando yo me muero todos dicen hay parte de mí, de mi vida, en esa parte está Julio, yo creo que con eso voy a tener la misión cumplida. Bueno Julio, excelente. Axael, ¿cómo aspira a ser recordado? Tu legado, Axael. Espero ser recordado en muchas acciones y trascender dándole a entender al mundo y a muchas personas que la comunicación no es solamente hablar, que la comunicación te puede cambiar la vida, que con la comunicación tú puedes hacer que una persona que piense suicidarse hoy no lo haga y parece cliché, pero cuando comunicas directamente a las emociones puedes cambiar tu vida y la vida de otras personas porque es increíble cuando nosotros llegamos a cierta edad o muchas personas llegan a cierta edad buscar excusas para decir por qué no cumplieron su sueño y se comunican con ellos mismos buscando las excusas del por qué, la situación, por qué emigré, por qué el clima, porque cualquier otra cosa y qué fácil es decir, no lo hice por esto, pero hoy te digo, cualquiera que me esté escuchando, que hoy indiferentemente la edad que tengas tienes oportunidad y que lamento decirte que no puedes conseguir todo lo que quieras, puedes conseguir todo lo que mereces, todo por lo que trabajas, por lo que luchas y por lo que te convences que realmente puedes, porque cuando tú llegas a casa Gregorio y el perro mueve la cola, el perro no piensa si hoy va a mover la cola o no, una ardilla no piensa si va a trepar un árbol o no, ella sencillamente es ella, es su propósito y lo hace, entonces, cuál es tu propósito, cuál es tu día a día, qué te dices a ti mismo y qué quieres alcanzar y eso va ligado con lo que vas a conseguir, cómo puede ser tu vida y cómo puedes cambiar la vida de los demás, solo está en una decisión y esa decisión es transmitirlo de la manera correcta. Bueno, de verdad que ha sido un placer para mí haber compartido con estos dos grandes del mundo del emprendimiento y del mundo de la motivación y de la comunicación como lo son Julio Flores y Axel Angulo, muchas gracias por estar con nosotros durante toda esta hora y a toda nuestra audiencia de Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y todo el mundo, les recordamos que nos vemos el próximo sábado por esta La Mía FM, el emisorón radio y televisión de 11 a 12 y recuerden, nunca se rindan, bye bye, nos vemos, chao. No te pierdas este y todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía por La Mía FM, el emisorón radio y televisión y todas sus plataformas de redes sociales, un programa edificante, herencia y liderazgo, entrevistas, invitados especiales, comentarios verdaderamente interesantes para ti, aprende cómo puedes llegar a superarte y ser una persona de grandes cualidades, gerencia y liderazgo, con la conducción de Gregory Prada por La Mía FM, el emisorón radio y televisión y todas sus plataformas de redes sociales.